Y está con nosotros Martín Pantaleón, que es un miembro de la comisión de celebración del 246 aniversario de San Francisco. Es básicamente su coordinador, con quien vamos a conversar acerca de la comisión, cómo surge y cuáles son las actividades que han hecho y qué van a hacer hoy. Buenos días, Marto. Buenos días, pueblo blanco, macorizanes, región nordeste y el mundo. Y gracias a ustedes del programa de mañana por invitarme. Pues bien, hoy estamos en júbilo, hoy estamos en conmemoración del 246 aniversario del aniversario de la fundación de nuestro San Francisco de Macoriz, que fue un domingo 20 de septiembre del año 1778. Justamente hemos tenido un mes de celebración. Eso salió de un encuentro que hacemos los grupos de bachilleres, que salimos desde el año 78 del Colegio San Miguel. Aquí está Amado José Rosa, que era mi compañero de Lontane de esa época. Y armamos eso, esto no hay que rescatarlo, la memoria histórica de San Francisco, que Macoriz no solamente es muchas cosas que dicen, negativas, que por ser negativas ni lo quiero mencionar, sino que hay mucho talento, hay muchos hombres y mujeres de valía. Y aquí estamos, y hemos desarrollado un programa de actividad que empezamos el 24 de agosto con los Juegos Deportivos San Vicente, que tiene 34 años haciéndolo, con 18 disciplinas. Ahí se integran los senderistas, que caminan todos los sábados, los andariegos con Wilson Marcelino, los caballistas, que van a tener su segunda salida hoy. Más de 100 caballos van hoy en la ciudad. Hemos tenido un ciclo de conferencias, de la talla y fuste de Iván Gatón, Pelegrín Castillo Semán, nuestro Roberto Santos Hernández, y el general Sorrilla Osuna. Ayer tuvimos un panel brillante, brillante, de la reforma constitucional que lo encabezó el... Claudio Aníbal Medrano. ¿Eh? Claudio Aníbal Medrano. Y Amado José Rosa. Yo prefiero decirlo invertido, Amado José Rosa y Claudio Aníbal Medrano, y docentes de las universidades que tenemos aquí. Bolívar Burgos también. La Católica Nordestana y la UAS. Y hoy tenemos el liciamiento de bandera, que ya debo irme. Sí. Un desfile hacia el gusto del Patricio Juan Pablo Duarte, donde se podrán ofrendas florales. De ahí desfilamos a Catedral con un solemne tedeo, encabezado por nuestro obispo. Pero a la 10 tenemos la inauguración de las exposiciones de artesanos, los escritores, los chocolateros, que hicimos la ciudad del cacao, pero hay que convertirla en la ciudad del chocolate. Ese cacao hay que convertirlo en la ciudad del chocolate. Si me hubiera llamado que iba a Tamboría a buscar el cigarro, aquí deben venir a buscar el chocolate, que lo hacen muy bueno y pasen por allá, que tenemos varias industrias. Martín. ¿Eso va a ser dónde? Los pintores tienen una exposición y escultores itinerantes. Precioso. Ahí está en la oficina de gestión senatorial. Es bueno que pasen a ver. Nos gustaría, sabemos que tiene el compromiso con el liciamiento de la bandera ahora mismo para recoger y, pues, de alguna forma despedirlo para que vaya a su compromiso. ¿Cómo recoge usted a San Francisco de Macorís desde su fundación al día de hoy? San Francisco de Macorís, la historia es interesantísima. Apenas tiene 246 años. En otras ciudades no duplican, que lo fundaron los colonizadores, los españoles, como La Vega, como Moca, como Cotuí, como Montecristi. Y nosotros somos la tercera ciudad más desarrollada en San Francisco de Macorís. Yo le estoy llamando, además de producir el 70% del cacao que exportamos y el 60% del arroz que consume el país, Yeyán decía la provincia, bueno, pero la provincia pertenece a San Francisco de Macorís. La común cabecera es San Francisco de Macorís. Somos parte integral. El cuerpo suyo, Yeyán, los pies son parte del Yeyán y el cerebro también. Yo lo digo porque las guaranas producen más arroz que nosotros. Sí, pero las guaranas es un municipio de la provincia de Duarte. Por eso. Y Castillo también. Para darle datos correctos a la gente que nos está bien. Sí, pero a la provincia de Duarte. Y hemos desarrollado... Para que se sienten Franco Macorísano. Claro que sí. Y los pimentelenses, y los pimentelenses. Claro, y orgullosamente... ¿De dónde tú eres? De Boston. Yo soy de San Francisco, pero soy de... Tenemos tres universidades aquí actualmente. Oigan, pueblo franco-municinano. Tres universidades y una cuarta que viene el año que viene. En ciencia y arte. Excelente. En ciencia y arte. No, pues gracias Martín Pantaleón. No, dejo, intégrense que vamos a terminar con un concierto con la banda de música de nuestro glorioso ejército nacional frente al Parque Atelenor. Excelente. Frente Atelenor en el Parque de la Fran Grullón. Exactamente, que lo van a transmitir en vivo. ¿Ahí es que va a estar chocolate? No, no. En el Juan XXIII estará la exposición. Los conciertos de hoy son dos conciertos. Un concierto con un grupo de música cristiana de acá de San Francisco de Macorís. Y la orquesta, la banda de música del ejército de la República Dominicana. O sea que va a ser una actividad magnífica. Martín, gracias Martín, muchas gracias. Te dejamos en libertad para que vaya tu compromiso. Ya el cometido fue cumplido. Yo entiendo que esta comisión continúa trabajando el próximo año. Claro que sí. Porque ha sido tortuoso. No, ustedes tienen que integrarse a esa comisión. Las comisiones. Yo cuando fuimos regidor, que lo dirigía a la comisión, el otro amigo Feli Labuzúa. Y su madre también, que es siempre de los franceses. Bueno, gracias Martín, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Vamos. Adelante.